Bada Negra Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de la hermosa La gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la tierra y se llevó en sus brazos El rígido esqueleto de su amada Y allá en la triste habitación sombría De un sirio púnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría Y celebró sus bodas con la muerta Ató con cintas los desnudos huesos El cráneo yerto le coronó de flores La horrible boca le llenó de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevó la novia hasta la momullido Y se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto abrazado